No, se salta esto. Y así no se cogen objetos, se cogen con esto. ¿Veis? Ya voy empezando a implementar los nuevos controles. No se salta ese botón, se salta este botón. Así no se salta. Vais a descubrir, bueno, algunos ya lo sabéis, lo mal que se me da PVE. No, así no se interacciona. Pues aquí andamos. Acabo de empezar una nueva build de cero, ahora que me he cambiado los controles. Para intentar reaprender a usarlos. ¿Se ha levantado? ¡Qué susto me ha dado, tío! ¿Lo habéis visto? Que ha hecho como un... Y al pasar justo parecía que se había levantado. Y venía detrás mía. ¡Qué susto, carajo! Así no se salta, Jerry. Se salta así. Voy a estar así todo el rato, pulsando la tecla que no es. ¡Uh! Caramelitos para torrent. Ok. No, así no se cogen las armas a las manos. ¿Cómo se agacha uno? No, así no se agacha. No, así no se entra. ¡God damn it! Me vais a ver saltar mucho, ya os lo digo. ¡Ease! Me ha jugado, Drake. Soldier. No. ¡Let's go! No, así no se abren las puertas. No, así no se salta. Se salta así. Y bueno, me voy a darle la chapa a Kale. ¿Qué pasa, Kale, hermano? Vale, pregunta. Pregunta que lanzo para que me digáis vosotros qué opináis. Básicamente, ¿queréis que me genere los dedos con Cheat Engine y seguimos el run ya, y nos centramos en hacer el run y las invasiones y todo el rollo de natural? ¿O queréis que lo saque todo legítimo? Lo digo más que nada por si quizás es muy rollo verme hacer tanto PV que suena. Hay un... Ah, suena de vida. Pero ahí hay estiércol. Y todo el mundo sabe que me gusta el estiércol. Si os consideráis que va a ser mucha turra, que lo vaya consiguiendo todo de forma orgánica, no me importa generar menos con el Cheat Engine. Pero quiero asegurarme que estáis bien con eso. Que no quiero asumir. Realmente. No se cogen los objetos así. He pensado crearme una partida nueva e intentar progresar. No sé si me voy a pasar a juego con ella o si solo va a ser hasta que ya tenga pillado el juego. De los controles. Pero en cualquier caso mi idea es intentar hacer una build y desde tan pronto como pueda ponerme a invadir. Y ir subiendo de nivel poquito a poco mientras que vamos progresando e invadiendo. Y una de cal y una de arena. Mi idea no es hacer twinking. Querría que el personaje fuera lo más orgánico posible. No correr y conseguir cosas de más adelante si fuera posible. Porque creo que la gracia de esto es que la progresión sea lo más orgánica posible. Básicamente lo que buscamos es que yo me acostumbre a los controles nuevos. Y a la vez intentar hacer esto un poco entretenido. No, así no se habla. Y me empieza a llamar la atención la idea de quizás probar algún día hacer un run. Quizás no un speedrun como tal. Pero sí probar algún run de estos locos que a lo mejor tenga con randomizer o alguna cosa así. Maboy, Whatsapp. ¿Sientes la necesidad de ponerte la cara del padre? ¿Quieres ser youtuber? Maboy. ¿Quieres ser más famoso que Ibai? Oh, ha bostezado. Con su boquita. Tengo la sensación de que el gato me va a morder muy fuerte. Así que estoy intentando prevenir que eso ocurra. Que está... Maboy. No, no, no. Ok, un segundo que el gato está frisky y se acaba de enganchar en mi suéter. Ok, Maboy. Te voy a tener que sacar, ¿vale? Entonces vamos a ir despacito porque no me saltes las manos. Haciendo eso. Ok, ya sé que están mirándome las manos. Ya sé que quieres arañarme. Pero vamos a intentar prevenir eso, ¿ok? No, weep. No, me maboy. Alright. Ya tenemos los deditos, así que salimos de aquí. Vamos a... Oh, qué guay esto de llevar a un caballo. Dios, ha salido volando, chaval. Qué hardcore. No. ¿Cómo se salta? No, se salta del caballo. Ah, ese botón, vale. Es el botón de agacharse. Para tirarse. A ver, aquí hay una cuevita. Que es la de los lobetes. Así no se cogen objetos. Alright. Nuestro primer boss. No tienes hyperarmor. Melón. No entiendo a la gente que dice que el Den Ring es un juego difícil. Ah, muere. Muere. Vale. No, así no se saca el menú. Se saca así. Vale. ¿Qué pasa, Melof? No, no, no. Me ha quedado uno literal de vida. Quiero saber cuánta vida tengo real. Tengo nueve de vida. Podría curarme y todo eso. No, así no se abre una puerta. Los E-frames. Vale, me parece que no me sigue. ¿Dónde está el de la trompeta? Trompetista. Muere. Ey, tenemos el mapa. Pero había un tío ahí. No. He hecho un 180 por ningún motivo en absoluto. ¿Dónde está el monete? Monete. Me encanta a Vok. Alright. Y al médico. Esa, perdón. Sí. Cositio este. Activamos la bonfire. Perdón. No quería empujarla. Es que no sé hablar. No sé saltar. No quería saltar. ¡Uh! Me engancho. Thank you. ¡Oh! Me ha dado un casco. Huge. Pero más que el casco no me entusiasma particularmente. ¡Uh! Bernal. Pues tengo dinero, Bernal. A lo mejor me lo gasto en ti. Debería subir de nivel también, que me acabo de dar cuenta que no he subido de nivel todavía. Tengo dinero para todas las importantes. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Podemos mejorar el flash, que eso es huge también. Oh, me la quería coger esa arterializ. Eso nos da fuerza. Vale, no creo que lo podamos matar, sinceramente. Vamos a hacer algo. Vale. Poquito a poco podemos intentar pokearlo. No va a ser bonito. Y él nos puede destrozar de dos golpes. Pero bueno, así poquito a poco creo que lo podemos. Está frustrado, ¿eh? ¡Uh! Casi me la cuela. ¡Uh! Ahí me la he colado. Porque he intentado tradear. No saltes, no saltes. No quería saltar. Vale. Hemos tradeado un poco forzado ahí al final. GG. Y tenemos el talismán, que era lo que veníamos buscando. Voy a coger esto porque ya que estamos aquí, puedo activarlo y usarlo. All right. No me mires, loco. Shh. Shh. ¿Dónde vas? Quédate aquí quieto conmigo. Hablamos. Hablamos de cine. No, 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 no. Vamos, no te pongas el escudo. Casi me mata de una, chaval. Bien, bien, bien. Toma ahí. Huge. Tenemos la lanza. We are gaming now. ¿Qué sería mejor para la alabarda ahora mismo? Yo creo que esto para la gente con escudo. Le voy a pegar. Sorry, man. Tenemos un emoticón, además. No, así no se sienta uno. Esto nos debería dar acceso a la tabla redonda, quizás. No sé si ya inmediatamente o más adelante. No, creo que tengo que irme más lejos. ¿Podría usted dejarme, por favor? Dios mío, están aquí todos los soldados. No, mientras que vengan por fascículo estoy bien. Esto quizás me interese. Sé que no es barbaric roar, pero no está mal. Vale. Todavía no he subido un puñetero nivel, pero bueno. Nos acerca además a un mercader. No. Ahí. Más. There we go. Uh, Determination. Huge. Venga, me la juego. Entramos a por todas aquí. Hey, Pumpkin Head. No he llegado. Bueno, no es el mejor daño, pero tampoco hacemos más daño. Soy muy de morir en este momento, ¿sabes? Aunque el combate esté ya súper hecho. Soy muy de morir en el último momento. Con todas las ventajas por delante. Va mucho con mi estilo de juego. A ver, ¿qué te pasa muchacho? Que me lloriqueas. Ya te he salvado, loco. Sí, estoy aquí. El libro que buscamos es este de aquí. Ahí está el... Fabor. Fabor. Fabor? Cibors, eh. Sí, sí, sí. Se llama Cibor. El libro. Ahí viene cómo hacer Sleeping Pots. Let's go. Sacred Blade. Enorme. Las cosas que hay por ahí. Let's go. We're gaming. Ahí está el mapa. El mapa, el mapa, el mapa, el mapa, el mapa. Soy el mapa. No voy a importar a mí y llevarme un tarifman gratis. Es que estamos en el largo. Ah, pues aquí hay otro. Huge esto. Uh, huge. ¿Esa es la que te da regeneración de... Estamina? Creo que no. Pero bueno, está muy bien tener eso. Pero lo que más me interesa de momento es esto. Sí, vamos a pillar eso. Pero vamos, que no es... No estamos en una buena posición, que es lo que quiero decir. Como para invadir. Pero lo vamos a hacer de todos modos, porque esa es la gracia de este run. A ver cuánto podemos... Dos niveles justos. Vale. Pues sí, me voy a subir de vigor tal cual. No tengo mucho que pensar aquí. Vale. Y con los dineros que nos sobran vamos a comprar laguitas. Vamos, tenemos una invasión. Uh, es un buen momento. Están siendo atosigados por el... ¿No le he podido dar? Bullshit. Vale, uno menos. ¡Oh! ¡Ago fat roll! Por el casco. ¡Giggies! Ni siquiera me he tomado el... El chilimbolo este. Ah, claro, es que ni siquiera tengo nada equipado en el chilimbolo. Me lo tomo y no me da nada. Esto aumenta los ataques cargados. De momento me voy a poner más curación. Y más fuerza, yo creo. ¡Uh! ¡Qué mala pinta tiene esto! Estoy muerto, no me ha dejado curarme el mago. ¿Gingli? No, no, no. No, no, no. Three stars, dame. Ahí tenemos el gran arpe. El gran forest. Perdón, el que habla en inglés, que estaba hablando con Chelsea. Que por lo visto ha conseguido sacar de paseo al gato con el arnés. Tenemos como una correa. Sí, o sea, lo ha sacado a un metro de la entrada principal de casa. En las escaleras del piso, básicamente. Y eso ya es mucho para él porque deja de ser un gato súper casero. Que no conoce el exterior. Esa ceniza de guerra es un Sith, ¿no? Me van a matar por hacer esto. ¿No? ¿Nelcio la pena? No lo creo. Voy a hablar con Yura, solo para que... Ir avanzando a su quest. Madre mía. Impresiona un poquito el salto. No te conna la, eh. Aquí me va a salir... Ahí está, el Lord Dove. No sé qué movidas. A ver. Me da un poquito de pereza, pero bueno, te matamos. Y creo que nos da Gravitas, ¿no? Lo bueno es que no tiene Poison. All right. Pues no, es Gravitas. Vale, perfecto. Pues Gravitas nos viene bien para invadir. Poder ver en estos sitios. All right. A ver, ¿qué me vendes tú? Uy, ese es un muy gordo. Y esto es gordísimo. Me voy a quedar pobre. Pero tiene sentido que me quede pobre por estas cosas. Eh, we're gaming now. Nuestros primeros bolos. De todos modos creo que esta cueda tampoco es tan grande. Quizás me la puedo rusiar a oscuras sin mucho trumbo. Vamos a intentarlo, que tampoco tengo muchas almas que perder. All right is fun. Let's go. We're gaming. Tenemos un cooperador. NPC. Vale, me voy a intentar intentar... Bueno, he llamado al otro mon... No, no, no. Quería atraer al otro pago todavía. Hola, hola. Oh. Es este, es este. No mueres. Aguanta. Te hemos acorralado. Let's go. We're gaming. Ok, Drago. Oh, esa cabra, chaval. GG, cabra. Ojalá tuviera consola. No quiero saltar encima del mono. Quiero hablar con él. I got it. ¿Cómo queremos en este canal a Bok? Bok es lo más dulce que hay. Es horriblemente feo. Feo como un pie por debajo, pero... Tiene un corazón tan cándido. Jump. ¿Nos daba algo este hombre cuando hablamos con él? Ah, pues no nos va a dar nada. Bueno. Creo que nos dan Twinkling cuando le ayudamos a matar al Darwin ese. Se requieren más atributos en general en este juego para... Corre, 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 corre. A este tío me va a destrozar así de buenas aprimilas, así que... Oh. Oh, estoy muerto. No, lo siguiente. Qué guapa es la ceniza. Rata, por favor. No. Esto es estrategia de invasión. ¿Qué hace aquí el Pumpkinhead? Para arriba, para arriba, para arriba, locos. Run. Me gustaría poder matarle. Lo que pasa es que... Tenía que haberme encargado de limpiar un poco más. Carajo, abre el cofre. Por Dios. No doy un lado a los controles estos. Así que considero que tiene más que ver con eso. No, no tienes tanto poise. Sería genial. Porque estoy pineando a alguien que no veo. O sea que no está ni en mi piso. Pero que esquivao, mamón. No te gusta ponerte el escudo, ¿eh? Pringao. No sé lo que pasa por tener un escudo y no usarlo para guela. No, no era eso lo que quería hacer. Quería hacer eso. Vale, pues vamos a matar a este señor. Tengo la corona. ¿Sabéis lo raro que es que dropeen eso? Uy, qué... Easy, easy. ¿Dónde está Blythe? Blythe, ¿te lo estás pasando bien? Estoy pagándome con tu archienemigo del averno. Ostras, chaval, cómo me mete. De un dadazo. Qué disrespectful. Uh, Plotong Fang. Lo podemos usar si creo que no tengo tributos para usarlo. Eh, ¿cómo carajos salgo aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué es esto? Estoy desubicadísimo ahora mismo, eh. De eso no estoy 100% seguro. Pero me quiere sonar que sí. Que funciona así. Y luego aparte, uf, quiero coger eso. Uh, Stonky. Eso es huge. ¿Me vas a llevar ya a la Roundtable Hall? No, pensaba que me iba a dejar ir. Lloro. Eh, ¿puedo invocar algo? No he usado todavía esto. ¿Puedo invocar algo? Unos perritos calientes. Let's go. Let's go, perritos. Let's go. Esta muchacha. Qué mal acaba la historia de esta mujer. Oh, me encanta esta armadura. Concretamente el casco sin leche. O sea, me gusta como es. No sé si sea particularmente bueno. Así que creo que voy a coger esto. Como muchísimo me plantearía, si me... Con suficiente tiempo y paciencia me prepararía como muchísimo un run de... Un speedrun de Elden Ring, pero no de... ¿Por qué no te bajas, cariño? Bájate, gracias. Ah... Pero no del... De otros juegos, que ni siquiera conozco. Este el problema es que se teleportaba, ¿no? Bueno, 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 bueno. First shot. No lo hemos dado a tiempo. No sabía ni por dónde le venía la torta que le hemos pegado. Pues ya podemos chisear al centinel agresté de... No, al deforme. Que hay en... Lindel. E ir a subir de nivel. Vamos a subir de nivel. Un poquito. Let's go. Hay algo que no puedo evitar cuando veo a los mis bigoten. Son súper jodidos. Es como claramente... Pues eso, como unos bichos muy raros. Pero hay algo que me conecta como con... El lado este bíblico oscuro de ángeles con formas como muy grotescas. Es como unos querubines fucked up. Y los encuentro hasta tiernos cuando los pienso de esa forma. Digo, ¿dónde está el otro? Le he perdido un momento de vista. Dios mío, ha salido volando. ¡Se ha quemado! ¡Qué gracioso! No sabía que el fuego esté quemado realmente. Muy bien. Así no sé cómo se abren los cofres. Let's go. We're gaming. A ver, de Amazon. Que venga a entregar un paquete. Ey, tenemos el mismo peinado. ¿Estás bien, Irina? Te veo un poco doblada. No me acordaba de lo brutal que era el mensaje. She's dead. No me esperaba lo de... Está muerta. Vale. ¿Cuándo podemos ir a la puñetera mesa redonda, Quiru? A la mesa redonda. ¿Tengo que salirme a pisar K-Elite y volver o alguna mierda así? Cuando jugaba a PvE, siempre necesito un arma que sea buena para matar. ¿Qué le pasa? Ah, que no se las quitas porque la odias. Odio lo mal que funciona en este juego el target lock. Te apunta a cosas rarísimas, súper random. Cuando intentas apuntar a cosas súper simples. Por lo menos está un poco fastidia. Tendrá mucho sentido para la gente que esté bien posta en él. Uy, nos da ese Talieman que es fortísimo. Para luego luchar contra los... Crucible Knights, los... Caballeros del Crisol, eso es súper útil. Uy, Fashion Souls. Esto no estaría mal tenerlo. Tenemos bastante dinero. Bueno, así que... Me voy a tirar la casa por la ventana. La casa por la puta ventana. Let's go. La primera vez que vi esta escena, antes de hablar con él, pensaba que se había cargado él a este tío. Porque, a ver, le veo con la espada afuera y con el cadáver del tío este en los pies como un poquito sospechoso. De aquí lo único que queremos es el Talieman de la Tortuga. Y bueno, en cierta medida su Death Root nos viene bien. Thanks. ¿Dónde te has ido? Se ha ido al fondo, ¿a que sí? La muy mamona. Como le me guste invocarme... A toda la party... ¿Se le rompía para ir la guardia? Imagínate que sí. Stop. Tampoco me importaría si me dan... ¿A qué te ha pasado, Perry? Ah, no, la puedo cerrar y post, ¿no? Porque no es... ¡Hala! A dormir todos. Good night. Creo que hay que... ¡Uh! Esa invocación es mi favorita. Los esqueletos. Sobre todo en aquellos que no... En bosses que no tengan muchas áreas. O para limpiar campamentos o cosas así. Si no les rematas, respawnean. Y respawnean con full de vida. Son súper útiles de tener. Cosas como Radam, por ejemplo, no te sirven en absoluto. Porque todos son áreas. Pero para cualquier otro boss, los esqueletos son geniales. ¡Gis! No quería hacer eso. Tampoco voy a considerar esto, hacer un russeo. Porque lo único que quiero es que me dejen entrar en la puñetera mesa redonda. Y no me dejan. Esta señora mete un infierno. De early. O sea, cuando... ¡Uuuh! ¡Estoy muerto! ¡Qué mamona! Me ha leído mejor, tío. Me ha hecho muy buen spacer. Ahí te pillo yo. ¡Oh! Es mío. ¡Gis! Que hace mucho que no hago esta mierda. Pensaba que esta sería la forma más rápida. Porque además nos pillaba de camino haciendo cosas. ¡Yeeh! ¡Let's go! Voy a hablar con... Bueno, este gesto es importante. Thank you. De momento vamos a pillar estos dos. Seguro. Así que vamos a pillar esto. Y esto. Estamos buscando 16-16. Es posible que pueda vender un par de cosas, ¿eh? Y llegar a... ¡Let's go! Madre mía, qué calculación he hecho. Te calculas, Xiao. Vale, lo que voy a hacer es rápidamente hacer un pequeño ajuste de inventario. Y... ¡Let's go! Hemos invadido a alguien. Ah, no. Pues bien. Voy a ir derechito por el... Uy, hay un... Ok, no tengo ningún tipo de hype por arma. Ok, la patencia no es muy buena. Y al pavo este no le hacemos ni mierda. Te pillé, Monster. Tenía que haberme curado antes, pero bueno. O hacer fast roll, cariño. Eso es adorable. ¡Uy! ¡Uh! Ha saltado muy bien ahí. ¡Uy! Ha pivotado justo. Ahí tiene dos troles que le persiguen. ¿Dónde ha salido esta gente? Los troles, digo. Le van a matar los troles. Bueno, si no me mataran antes. Yes. Sabéis que estaría muy guay, pero no vamos a conseguir estar dentro bastante. Un arco con... Con lluvia de flechas. Vale, ese tío nos va a intentar joder la vida con la guadaña. Mientras que no estén los dos casteando más mierdas. He de a pedirle demasiado. Vale. Este tío va a estar así todo el rato. Así que vamos a intentar evitarlo. Bueno, es que no tiene vida. ¿No le hemos dado? Mala, mala tortazo. Nos hemos comido ahí. No se han instagreado. Eso era un true combo. Por el poise que tenemos. No querría tener que tomarme lo del sangrado. No lo hemos tocado. Tengo que... Es que los dos son casters. Aunque uno sea más caster que otro. No puedo perder de vista. Este tiene peso ligero. Creo. Quizás no lo tiene. Pero como lo veo así tan ligerito, lo pienso. Vale. Tengo que evitar que eso me toque a toda costa. Vale, me voy a estar casteando mierdas ahora esto. Voy a hacer buen spacing ahora. Vale. Ese tío no tiene... Es de claramente más nivel. Porque el boost ese no se consigue... Particularmente pronto. O sea, no. No se consigue muy tarde. Pero tampoco... Es de ahora. Tío claramente tiene más nivel. Vale. No quiero que se me acerque demasiado este pago. Tiene más nivel. Y tiene locura. Y yo de momento no tengo cosas para enfrentar bien la locura. Tiene más fe de rango con eso, ¿no? Este tío está haciendo muy buen spacing. O yo estoy haciéndolo muy pobre. Ahí es mejor. No me importaría pillarles con un spin en slash. Si se confían. ¿Estás confiado? Te castigo. Y... Y con eso vamos a terminar el streaming de hoy. Ha sido bastante guay hacer esta nueva build. Vamos a ver cómo la desarrollamos. Ahora que ya estamos en una posición un poquito más considerable para poder empezar a hacer invasiones. Iremos haciéndolas a medida que vamos progresando. Y está divertido. Vamos a toparnos con mucha gente muy sobreleveada que nos va a violar brutalmente. Pero de momento también me parece bastante entretenido. Así que nada. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido al streaming. Cuidaros mucho. Y hasta que nos salamos. ¡Chau! 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 ¡Adiós!